Vamos a hacer un preformado con estos paños especiales. Son unos paños especialmente para preformar al seco. Como es la procedencia a realizar esta instalación. Inmedecemos los paños y luego brotamos sobre el vidrio haciendo movimientos circulares. Vamos a hacer un preformado. Vamos a pegar el polarizado. Aquí nos falta colocarle una cinta para que no se nos vaya a mover. Vamos a meter este lado. Ya esta. Le giramos. Le giramos. Procedemos a cortar. Le giramos. 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 Y vamos en el medio. ¿Estás preparando el medio? Este es un vidrio muy complicado, hay dos de noche a descalorar a toda la pervúa, a todas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!